La Hermandad de la Veracruz procederá al traslado de sus imágenes titulares a la Iglesia de San Juan este viernes, templo en el que permanecerán mientras duren las obras que se van a acometer por parte del Ayuntamiento en la calle San Francisco, donde se ubica su capilla. A través de un comunicado hecho público, la Hermandad del Jueves Santo informa tras recibir este martes la autorización eclesiástica que trasladará sus sagradas imágenes con el fin de facilitar el culto en el acceso a hermanos y devotos por el inminente inicio de las obras de renovación de la calle San Francisco y aledaños. Se trasladarán así sus titulares, el Señor de la Santa Veracruz, Nuestra Señora de la Esperanza Coronada y San Juan Evangelista, a la Iglesia Matriz de San Juan Bautista este viernes 12 de abril a partir de las 9 y media de la noche. El recorrido a seguir será el siguiente calle San Francisco, Padre Marchena y entrada a la Iglesia de San Juan. Quedan invitados todos los hermanos, devotos y todo el pueblo en general. La Hermandad agradece al Párroco de San Juan y San Sebastián y Vicario Episcopal de la Zona Este de Sevilla, a José Tomás Montes Álvarez, su acogida e inestimable ayuda, así como al Ayuntamiento de Marchena su disposición e interés en facilitar el traslado.